Vélez para girar, lindo sombrerito de Vélez Pasó el número 7, lo trabaron Esta es la anterior de Vélez 1, 2, 3 Y el sombrerito Vélez remata a Vélez Y otra Vélez La estupenda reacción de Vélez La mano Garcés que intentaba Vélez iba a hacer un bolazo Esta estuvo cerca Es una esquina que no pintaba Y sin embargo aparece el remate este sorpresivo de Vélez Termina Vélez en una jugada individual Sacando este remate de Grench El ecuatoriano sabe manejar los dos perfiles Que buena jugada Se viene Vallejo Bien Jairo Vélez Le pegó Jairo Vélez Y esto es lo que tiene Jairo Vélez El manejo de los dos perfiles Siempre maneja los dos perfiles En el control se saca al hombre Que rápidamente sale a intentar impedir que Jairo Vélez reciba esa pelota Pero utiliza muy bien el cuerpo Gira y encuentra espacio para sacar el remate Lo deja a Correa Y ahora la respuesta Pasó por los pies de Ríos Rápido descarga Vélez Aguanta así a Chávez y al mismo Castillo Y la cruza señores Vallejo ¡Oh no! Sporting Cristal de cero Ahora Vallejo cuidado Jairo Vélez Marco Orzán Bien Vélez Defiende la pelota Entrega Vélez Ahora Jairo Vélez Pasa Jairo Vélez Viene Vallejo Tapa campo La jugada es correcta Vean otra vez Entra Hace el quiebre Y se da cuenta que puede sorprender El balón de fleitas Aquí ¡Uh uh! Que pase el que sigue Con Jairo Vélez Balón largo Jairo Vélez Viene Vélez Adelantando a Vélez El Paiche Que bien la hizo Vélez ¿No? Primero Porque Consigue ganar esa pelota Contra la raya Jairo Vélez ¿Cómo la pasó Vélez? Carlos Cabello Se le complicó un poquito Aquí la tiene Jairo Vélez La va a meter en el área Vélez En el centro ¡Cuidado! ¡Cuidado! El arranque del partido ¡Cómo la mató Jairo Vélez! Se la puso en la cabeza Para que aparezca este Que necesita el gol Fue el centro El segundo palo de Vélez Cuando recibe Pero no es que estaba solo Aparece entre dos hombres De binacional Y aquí en la coordinación Nuevamente con Cabello No hay marca cercana Está en Ya Es pasar El último Que bien Vélez Vélez aguanta de espalda Y como no puede rematar Porque no puede girar Ante la marca de la defensa Edil Se sostiene en el juego ¡Suscríbete! 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 Píliz al arco. Con los cambios. Juega ahora Vélez. Quiere pasar Vélez. Sigue Vélez. Pasó Vélez. Penal. Falta de Paukar contra Vélez que le hizo un guachón. Penal. Y te decía, no, el jugador en el mano a mano más desequilibrante Vélez. Y te genera esto. Paukar entró y Vélez también. Pero mira quién marca la diferencia. ¿Qué tal guacha? Aquí está Vélez. Toma distancia. Le va a pegar. Con el pie derecho. ¡Gol! 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 Bien Vélez le cambió de palo a Vidal. Aquí está Vélez. 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 ¡Vélez! Vélez. Vélez. No, no estaba adelantado. Ah, pues insistente. Para sacar el botín izquierdo, Vélez. Y aquí está por el segundo lado Vélez, Jordi y el tercero dásele a Vélez. Jordi para Jairo. Gol. De la Universidad César Vallejo apareció Jairo Vélez para empujar la pelota luego de la jugada que hizo Jordi y le digo Fernández, esto está recontraliquiado en Trujillo. Jairo Vélez de Ecuador para el Mundo. Y aquí vemos otra vez participación de un jugador por bando. Lo hizo cabido en el gol anterior, aquí el lanzamiento largo de Vélez. No sé si era para ir tan lejos. No sé si era para ir tan lejos en el portero. Se hace de la pelota Jairo Vélez, Arquímedes Figuera Vélez. Centro Jairo Vélez, le quiere pegar Vélez. A ver Vélez, otra vez el centro de Vélez. Cuidado, intenta. Vélez, va a acompañar por la izquierda Gerson Vázquez. Tiene potencia Vélez. Vélez para militar. Va a llegar el centro de Jairo Vélez. La va a poner Vélez. Le pega el arco. ¿Ah? Quiso sorprender. La pelota pasa cerca. Cerca, ¿ah? Sí, me parece que aquí jugaba. Intuyendo un portero, por más que tenga una cabeza. ¡Se va Vélez, Vélez! ¡Gol! De la Universidad César Vallejo. A los diez minutos de la parte inicial del compromiso, Jairo Vélez. Lo descuidaron. Entró al área sin marcación. Remata hacia la mano izquierda de Melián el gran problema de Muni. Lo aprovecha Vallejo Jairo Vélez por el primero del partido. Bueno, el manejo y el control de Vélez levantando para un cabello. Viene por la izquierda Vélez. Marca Magallanes. Vélez. Vélez lo quiere pintar. Magallanes. Falta. Qué buen jugador es Vélez, ¿ah? ¿Viste cómo le cambió de pie? Empezó con la izquierda, conduciendo. Cuando lo marcó Magallanes, cambió de pie, con derecha lo dio. Aplausos, profesor Gutiérrez. Minuto 35. Vélez. Atocando Vélez. Salía Alonso. Vélez. Remata. Fuera. La manda para Vélez. La lleva Jairo Vélez. ¡Llévalo! ¡Vélez! Esta, en particular, me da la sensación que es para amonestación porque se iba en dirección. Pierde la pelota. Ahora Manucci se viene Vallejo con Jairo Vélez. La tiene Vélez. Veremos. Mira cuántos marcan a Vélez. Hay cuatro. Vélez, 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 Vélez. Vélez. Carla Castillo con Mel Vélez. Vélez que gana. Se viene Vélez. Pone la cabeza. Está adelantado Solís. Vélez para aguantar. Vélez para pasar. Quiere hacer el túnel. Le tiene Vélez. Va Vélez para descargar ahora. Jairo Vélez. Va Jairo Vélez. Va Jairo Vélez. Es que le pega. Es que le falte para recuperar la pelota, sino para darle más libertades a Vélez. Claro, porque Vélez tiene que arrancar en su campo y empezar a dribriar y dribriar y dribriar para tratar de generar fútbol. Uy, qué fácil. Cuidado. Aquí está Jairo Vélez para levantar la mirada. Aquí está la maga. ¿Qué hizo Jairo Vélez? ¿Penal o no? Vamos a dar la capa con la repetición inmediata. Mirá. Mirá que la de... El enganche para un lado, el enganche para el otro. Yo le voy a pedir a nuestro director que repita la jugada si se puede desde el control de Jairo Vélez. Claro. Porque creo que el control es muy, muy bueno en el aire. Y aquí la tiene Vélez. Y le va a pegar al arco Vélez. Las dos, ¿ah? Juegos las dos. Ahora viene Vélez. Vélez en el área. Vélez en el área. Vélez en el área. Vélez en el área. Tiro. Vélez aguanta. Siempre es complicado. Esta vez define de zurda. Pero se cruza Emiliano Sciucci y Germán. Avanza ahora. El equipo naranja por la izquierda. Vélez. Vélez. Ahí quedó el balón. Dando un botecito. Viene el rechazo con todo. Otra vez viene. El equipo de Chemo. Vélez. El equipo de Chemo. El equipo de Chemo, marroa, volunteers. Ya es todo lo que nos dejó. CC por Antarctica Films Argentina